La promesa del dirigente peledeísta Reinaldo Pared Pérez tomó por sorpresa a los legisladores de la oposición que entienden que a pesar de que están casi agotados los temas, aún faltan varios procesos para que estas leyes sean una realidad en un mes. Vamos al debate de este proyecto o de esos proyectos, esa importante propuesta legislativa en materia electoral, sin esperanza y sin fe. Porque yo creo que no hay voluntad. Se ve cuesta arriba que en un mes puedas estar listo cuando todavía no se ha conocido en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no solo el anhelo de Reinaldo, sino la ciudadanía en el sentido general y la clase política anhela la aprobación de la ley del partido político. Entiendo que es un poco difícil ya que el comité político del PLD le dejó eso a manos de ellos, de los diputados, de nosotros los diputados, donde vendrán enfrentamientos muy difíciles, que creo que entre un mes yo creo que eso es imposible. Aseguran que esto comprueba su teoría de que el PLD mantiene estas leyes estancadas. Si él lo dice, refleja que la responsabilidad de que no se haya aprobado justamente es del partido de gobierno, porque cuentan con una mayoría capaz de, si entra en el consenso con nosotros, producir una ley que favorezca al país. A la comisión solo le faltan por terminar el artículo correspondiente a la forma de cómo se deben realizar las elecciones. Katy Alcántara les informó.